¿Por qué a mí me obligan a decir estas cosas? ¿Por qué si a mí no me pagan ni un peso? A continuación, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta voz bonita. BC Medios es bconline.cl, también en grandes plataformas de IPTV, BC Online HD, 24 horas con la mejor música, avservicios.com y decoentrete.com. Tienen el agrado de presentar al experimento fallido de la NASA, lo que el viento no se llevó, lo que la ola trajo. Lo siento, era lo único que tenía. Disculpen, fue lo único que encontramos. O es esto, o es nada. No hay más presupuesto. Este 2019 te presentamos el programa más bizarro e incomprendido de los inadaptados, locos, rayados. Les invitan una vez más a esta terapia de emociones, terapia de opiniones, la conversación delirante pero necesaria. Y porque hoy es viernes y este parcito de berrago sí que lo sabe, comienzan en este preciso instante, Radioterapia 2019. Llegó la hora de entrar a los estudios. Solo faltas tú y los amigos. Estamos todos conectados en vez de medio. Solo faltas tú y los amigos. Yo necesito radioterapia. Yo te veré en radioterapia. Tú necesitas radioterapia. Yo necesito radioterapia. Yo te veré en radioterapia. Tú necesitas radioterapia. Yo necesito 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 radioterapia. ¡Sí! 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 Voy entrando a la promesa Hermoso es Jehová, del dolor saca belleza Ahora bésame en la frente como besa Hacia la gente, emisario del gerente Predicándose agrepiente Ya el ancha está puesta a la raíz de todo algo Cinco años de proceso fuerte Pero ahora vamos, cinco años de proceso Vamos, vamos ascendiendo, vamos Venga lluvia y viento, vamos Voy por el desierto, mano Tira las naciones, vamos Sigo las canciones, vamos Lido en vocaciones, vamos Cristo al corazón, cinco años de proceso Vamos, vamos ascendiendo, vamos Venga lluvia y viento, vamos Voy por el desierto, mano Tira las naciones, vamos Sigo las canciones, vamos Lido en vocaciones, vamos Cristo al corazón Agradecido a estos consultos Foforito y Mani Monte Que me dieron de beber Cuando escalaba aquellos montes Yo se di esto cada noche No veía ni el horizonte En lo oscuro estaba todo Y la verdad me hizo confronte Renetró como una espada Doble filo bien aguda Diseñó mis pensamientos Me sentía ya como Judas Ataduras en mi vida Me decían que me amaban Me mataban poco a poco Era todo para nada Pero una y otra vez Dios me decía vuelva a casa En el lodo cenagoso ¿Quién se atreve a dar la cara? La vasija fue rompiéndose Y este es el perfume Ahora sí el celo de tu casa Me consume Los que tienen corazón quebrado Vengan a la mesa Los que piden oración, hermano Unge su cabeza Si el enfermo queda sano El mudo termina hablando El cordero inmaculado Me ha llamado Y ahora vamos Cinco años de proceso Vamos Vamos ascendiendo Vamos Venga lluvia y viento Vamos Voy por el desierto Mano Tira las naciones Vamos Cinco años de proceso Vamos Venga lluvia y viento Vamos Voy por el desierto Mano Tira las naciones Vamos Cinco las canciones Vamos Vivo en ocasiones Vamos Listo el corazón Cinco años de proceso Vamos Vamos ascendiendo Vamos Venga lluvia y viento Cinco años de proceso Vamos Vamos ascendiendo Vamos Venga lluvia y viento Vamos Ahora sí muchachos Muy buenas noches Estamos en vivo y en directo A través de la señal De www.bconline.cl Venciomedios.cl También También estamos a través De nuestra señal De IPTV Y también estamos a través De la señal radio Estamos a través De todas las señales Con un problema Un pequeño problemita En internet Pero ya estamos Arriba en el aire Con un mega invitado Y un programa especial El día de hoy Lunes Lunes Sí Estamos en vivo y en directo Esto no está grabado No es que lo estemos repitiendo Ni nada Estamos acá Porque la ocasión Lo amerita Nuestro invitado Una persona bastante 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 Complicada de tiempo Amigo patete Cuéntanos Cuéntanos Cuán complicada de tiempo Así como al nivel De soporte técnico Allá en Venezuela A ese nivel Yo pensaba que era Complicado Como el tiempo A la velocidad De la luz Según la teoría De la relatividad A veces es complicado Porque cuando No, es mentira No, así es complicado Pero no voy a hablar de eso Bien, bien Entonces lo que pasa Entonces lo que pasa es que Después me esquiéndo Como con la sopa y pillas Sí, mira Viene llegando De una gira en México Una gira en México ¡Wow! Viene así que nos va a contar Sobre lo que vivió allá Yo espero que nos haya traído tacos Y vamos a preguntar Vamos a preguntarle Yo quiero tacos Y unas quesadillas Tiene, bueno De una gira en México Que escucha un retorno muy fuerte Y también viene Y se va Se va Está un par de días acá Y ahora se nos va a Argentina Se va a Argentina Ah, qué bien Imagínate el nivel Del invitado que tenemos Hoy en día acá Sí, que está Mucho En muchos países diferentes Yendo a las A las sedes de radioterapia En los diferentes países No tenemos Pero vamos a hacer Alguna en algún momento Oye, lo que yo sí No sé Si la gente que está conectada Está más preocupada Del invitado O del retorno Del Mesías El retorno Ah, bueno Dijeron que iba a volver Dijeron que iba a volver Y ha vuelto Y está acá Está aquí Él va a llevar la entrevista Va a llevar todo el peso De la entrevista Qué bien, qué bien Hoy un día especial Hoy un día especial Día lunes Mira, es especial Porque es día lunes Porque tenemos al Mesías de vuelta Y va a llevar Y va a llevar la entrevista Pero muy bien Me parece Me parece Que este El Mesías Oye, partimos con Lo último De nuestro amigo Besa ¿Qué te pareció el video? Me encantó Me encantó Me encantó Me gustó Porque tenía música E imágenes En movimiento Oye Te voy a comentar Que ese temita Que se llama Vamos De Don Besa Ya tiene un par de años Ah, sí Sí Lo que lanzó Hoy Hace un par de días Atrás Es el videoclip Ah, ok Pero para que tú Sepas Patete Ah, porque sí Esa canción Nosotros la lanzamos También acá Cuando reiniciamos Radioterapia Por allá Por el año 2016 Ah, qué bien O sea que Don Besa Tiene una historia Una larga historia Aquí en Radioterapia En Radioterapia Ese tema lo lanzamos acá Lo lanzó en nuestro programa Y ahora está lanzando El videoclip También acá Ah, qué bien Estreno Estreno En Chile Y en Latinoamérica Sí Oye Vamos a hablar de todo Sin censura Nuestro invitado Yo creo que está un poco Asustado con la entrevista Patete Ah, yo lo puedo ver ahí Por la cámara Del estudio 2 Está en el estudio 2 Porque siempre va A la entrevista Y lo atienden No, aquí no Aquí lo ama Ajá Aquí le vamos a preguntar Muchas cosas Yo ven De todo Y sin censura Yo hice notas Y fui preparando Todas las cosas Que voy a preguntar Así que Toda la gente Que quiera saber Esos detalles Sabrosos de la vida De nuestro amigo Patricio Vázquez Aquí En un instante más Vamos a estar Con una entrevista Exclusiva Y la gente Del pasado En Instagram Porque siempre Tienen como 20 segundos De allá Pueden hacer Sus preguntas En vivo En Instagram En Facebook Y en todas En todas las demás Plataformas Estamos aquí pendientes Y vamos a preguntarle A nuestro invitado La gente Que pueda tener Algún problemita En Instagram Con la señal Sí Estamos con unos problemas De internet Con el streaming Así que estamos viendo Te veo un poco oscuro Patricio Estamos a descender Un poco Yo soy morenito Ahí Ahí Patricio Ahí te ves más clarito Sigo siendo morenito Me engañaron Oye Así que Bueno Y se nos viene El retorno El Mesías El Mesías El impastor El verdadero Impastor Que teníamos acá En Radioterapia Impastor Un juego de palabras Pero no lo logro identificar No Él viene Él viene acá Bueno Para los Piñero Lovers Que están ahí Esperando este momento Yo soy el nuevo presidente Del club Piñero Lovers Hicieron Hicieron concursos Y yo los gané todos Pero así Llegó el momento Con muchísima ventaja El único El único detallito Para la gente Que se puede estar haciendo La falsa Esperanza Y expectativa De que es el retorno Definitivo de Piñero No es así No Viene solamente Por este programa No le renovaron El contrato Está difícil Piñero ahora Es una persona Muy pero muy Lo están pidiendo De todos De todos Pero de todos lados Ah que bien De todas las radios Lo están buscando Desde AR Ya no sé Si existe Bueno Piñero Ha sido Radioescucha De AR Radio Ah Bueno pero ahí Ahí está Ahí está Piñero Así que Vamos Señor director No sé si Mira vamos Ya estrenamos a Don Besa Que te parece Vamos a estrenar También El último tema De nuestro amigo Personal Bueno Amigo personal De Piñero Piñero Es como digo Amigo personal Pero personal Personal Amigo de esos De que le mandan Saludos de cumpleaños Eso A ese nivel De Mr. Don Mr. Don Me gusta mucho su nombre Mr. Don Me faltan Mr. Don Señor Mr. Don Mr. Don Señor Mr. Don No es redundante Para nada Entonces Mr. Don Te voy a contar Te voy a contar Que Mr. Don Tiene su música A nivel internacional Sonando en muchas Partes del planeta Que bien Que bien Siempre Bueno De contacto en redes sociales Va poniendo Mira ahora está sonando Mi música en Italia Mira está sonando acá Como él toca bachata Están muchos Ah que bien La música tropical Está en muchos lados En Europa Y eso Eso es Si Así que el hombre Se está haciendo un nombre En el extranjero Pero aquí Nosotros también Lo tocamos En radioterapia Mr. Don Messier Lo dice en Francia Ya vamos Y no hay más Aunque muchas veces Hablen mal de mí Siempre hay alguien que Si estaba en mármol Si hubiera faldado Reconozco que yo Nunca me decidí Me consumió la cobardía Con tan solo verte sonreír Aunque digan que yo Soy el malo Pero sabes que no Solo tú sabes lo que siento Y cuánta falta me haces dentro Ya sé que no soy Perfecto para aún así No te fijas de mis errores Solo a mí Tú sabes amar Aunque mi vida no sea la correcta Contigo puedo caminar Y ser feliz Tú sabes amarme Aunque mi vida no sea la correcta No te interesa nada más Que ser mi abrigo Que ser mi abrigo Que ser mi abrigo Es Que ser mi abrigo Y que ser mi abrigo Tú sabes sonmar, ven, aunque mi vida no sea la correcta, contigo puedo caminar y ser feliz. Tú sabes sonmar, ven, aunque mi vida no sea la correcta, no te interesa nada más que ser mi abrigo. Oh, oh, oh. Solamente tú estarás conmigo, de eso ya no me cabe duda, yo pide palabras. B.C. Online.cl está presentando Radioterapia. A.U.V. Servicios. Ingeniería en termoplásticos. Productos para mineras. Insumos sanitarios y construcción. Visita nuestra página. A.U.V. Servicio punto com. Deco Entrete. Todo en decoraciones, mobiliarios y equipos para tu fiesta infantil. Cumpleaños, bautizos, baby shower y más. Visítanos en DecoEntrete punto com. B.C. Online.cl está presentando Radioterapia. Si quieres escuchar B.C. Online en tu hermoso smartphone, descarga la aplicación B.C. Online que está disponible en Play Store para Android y para iPhone, Windows Phone, BlackBerry y Android. Puedes descargar la aplicación TuneIn Radio y buscar B.C. Online. Comenta a través de nuestro WhatsApp más 56 9 49 58 02 18. B.C. Online. Tu lugar en Internet. Clásicos del pop y del rock. B.C. Online. 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 hacer un pequeño pinchazo al estudio 2 para que podamos ver a nuestros invitados digo nuestros, porque hay uno que es de casa, pero que como es como invitado, es como no sé es como extraño para que nos saluden nomás así con un movimiento de mano, a ver si, miren, ahí están los muchachos ahí está don Patricio Vázquez a los que crean que estábamos inventando al invitado y mira, ahí Piñero está el foco ahí prendido eso, eso viste, acá uno pasa uno pasa a Piñera allá se complica la cosa oye, ya vamos a como te decía, nuestro invitado viene llegando de México, una gira extensa, nos va a contar y ahora se nos viene se nos va a Argentina me estaba contando que también se va a hacer una gira yo quiero que nos cuente todo todo lo que vio en México lo que ha visto este año en sus viajes y lo que lo que le viene lo conozco debo reconocer que lo conozco desde el siglo pasado desde el siglo pasado desde el siglo pasado que nos conocemos con con nuestro amigo Patricio Vázquez ah, que bien, que bien sí, harto año atrás y yo el siglo pasado no me acuerdo dónde estaba oye, pero estaba borracho la mayoría no, mentira oye, no oye, Patete y tuviste un mes de vacaciones ¿qué hiciste este mes? cuéntame bueno, trabajé y de regreso me fui para la casa porque no tenía dinero y después al día siguiente hacía lo mismo hasta que se acabó el mes eso es básicamente lo que he hecho lo que he hecho un día un mes productivo no, pero escribí varias canciones y yo vi una publicación tuya que decía no debo gastar el dinero en tonteras y te estabas comprando y me estaba comprando una una un un depilador de ran no, algo estabas comprando no me acuerdo era un no, mejor una galleta algo así no, si era un muñeco parece algo ah, no, no pero no lo compré no lo compré era una tortuga ninja era una tortuga ninja pero la edición muy vieja y de las que yo tenía cuando era niño y yo dije la vi yo ah, ok ah, no, no, no pero no lo compré no, no, no en realidad no tenía dinero tuve que pasar todo ese mes con 10 mil pesos a patricio contreras a carlo gonzález que también está en línea se me dio cuenta esta cosa no veo nada eh mira david sandoval también está en j alvarez y bueno ahí hay harta gente que está viendo nos pueden ver también a través de instagram que estamos saliendo estamos saliendo también por 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 twitter facebook twitter youtube youtube también si y por la señal radio y por todas las señales que la gente ya los conoce y todo y después esto queda grabado y registrado y queda en la página también que la pueden pueden ingresar a través de www.bconline.cl y ahí está en la sección podcast puedes escuchar el el programa estilo radio y también está la sección radio terapia tv puedes volver a ver escuchar el programa y verlo en movimiento bien porque nos movemos bien 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 menos cuando está la canción cuando está la canción entonces nosotros estamos para la gente de instagram escucha perdón la canción de nuestro amigo piñero porque hace su regreso en gloria y majestad por favor hagamos un duplex un duplex un duplex quiero estar ahí mirando a nuestro amigo piñero piñero tiene volumen o no tiene volumen sí sí ahí está sonido hola piñero piñero un chiquillo oye un gustazo chiquillo gracias por la invitación de verdad es decir que todo va en casa para ti mi compadre hola hola pero por qué miráis allá por qué miráis para la derecha a la pared póngale el monitor ahí por favor de verdad es un honor viejo estar acá en radioterapia de hecho el bueno la fiesta lo voy a hacer un cambio rotundo no sé como no estoy curado hasta ahora oye como me dijeron ustedes un chiquillo un gran invitado de verdad cuando me dijeron viene Patricio Vasquez para acá no lo pensé viejo dos veces dije yo quiero estar ahí así que un honor compadre bienvenido a radioterapia así que chiquillo por ustedes Patricio Vasquez compadre oye oye Patricio hace dos semanas nada más que llegaste a Chile una gira que estuviste en México cuéntalo un poco a toda la gente que está a esta hora ya cuando son 20 para las 10 de la noche día de la luna compadre empezando 20 para las 10 no está grabado esto parece no compadre a toda la gente que está en su casa cierto escuchando radioterapia también viendo cierto por todas las señales de IPTV que están asociadas a nosotros cuéntanos viejo en qué estáis hace poquito estábamos conversando de nuevos pactos tú dijiste aún están esos chicos si compadre aún están y hay harta gente que también te recuerda de tu tiempo cierto así que compadre las cámaras son suyas queremos saber de ustedes papá no bueno contento todo el tiempo en México bonito yo creo que lo bonito de la gira es que uno conoce gente y de alguna manera tú vas formando como vínculo con otras personas así que hay unos vínculos bastante fuertes allá en México es un mundo bastante duro pero sí creo que esta es la segunda vez que visitaba la ciudad de Monterrey y como te digo fue un tipo de mucha bendición que buena compadre te escucho viejo y se nota que que de verdad transmite todo lo que te dejó el viaje quizás mucha gente es cierto a lo mejor hay mucha necesidad también allá quizás no acá en Chile no sabemos lo que pasa allá en Monterrey cuéntanos cómo fue tu llegada ya una invitación llegaste a alguna iglesia algún pastor no sé cómo fue tu viaje fue una invitación que se me extendió de la iglesia Príncipe de Paz si no me equivoco el pastor Sergio Castillo saludos pastor se está esperando de la iglesia de la iglesia de San Blas de Dios de Monterrey y bueno allá me sacaron el jugo en el sentido de que trabajé harto con el tema de los coros de la iglesia trabajé bastante con el coro con los coros con el grupo de la danza estuvimos haciendo grabaciones ya también del coro tomas de voces aparte de eso también predicando y cantando mucho así que fue como te digo fue un tiempo bastante fuerte y mira lo bonito de esto es que cuando de manera espiritual o sea hablando así cuando hay necesidad en la iglesia en el pueblo como que como que Dios se encarga de hacerte crecer y madurar en algunas áreas de tu vida para que oye chicos un instrumento de bendición no sé si puedes poner un poquito una música porque se escucha muy despacito su micrófono vamos a ver un tema pone una música de fondo por favor cualquier cosa un videíto puede repetir el video vamos a vamos a hacer un un arreglito ahí en el audio y y seguimos ya vamos a Estoy preparado, sé lo que es primero No quiero dinero, prefiero ganar las almas para el cielo Yo no quiero un millón, quiero el mundo entero Que de rodillas todo el mundo se excline hasta tu salvadero Ya no quiero tax No quiero money No quiero un contrato firme por la Sony Yo quiero rescatar al más para su gloria Impecable, papá Oye, grabada la gente que está en sintonía en su casa, cierto, un día lunes compadre Donde... No era viernes Esto está grabado, no, viejo, si un día es lunes No, viejo Así que, Patricio, sigamos con lo nuestro, pues compadre Usted me estaba contando, viejo, de que México fue un lugar lleno de bendiciones para usted, compadre Que es de la iglesia, cierto, asamblea de Dios, de allá del pastor Sergio Castillo, don Sergio Castillo, compadre, la invitación, compadre, puede estar hecha también para acá, humildes servidores de radioterapia No, compadre, y bien, pues viejo, síguenos contándonos, compadre No, no te digo que me dio una experiencia Perdón Una experiencia súper bonita Poder viajar, porque uno conoce un poco la La realidad de otros países también O sea, culturalmente México es un país gigante O sea, muy grande Yo estaba en Monterrey Que está cerca De la frontera De Texas Por allá por McAllen Y de verdad que es un La gente es muy cariñosa El pueblo mexicano en sí es muy cariñoso, es muy amable Es muy gentil Así que fue un tiempo súper bonito De mucho crecimiento, como te decía De aprendizaje Y de poder crecer y madurar en estas cosas Qué importante eso, Patricio Estas cosas, de repente Nos enseñan tantas cosas, cierto Conocer otras realidades Como decías tú Y eso nos alimenta el alma, compadre Nos hace crecer, cierto Como personas, como cristianos, cierto Y te hace experimentar esas experiencias Te hacen poder después enseñar, cierto A las personas Y poder entregar lo que tú recibiste Viejo, pudimos irnos para atrás, viejo Y retroceder el cassette ¿Te acordás? En ese tiempo, compadre Cuando nosotros pescábamos Es el cassette Sí, todo lo hacíamos Vamos a tus inicios, compadre Me gustaría que volviéramos a eso Este ese tiempo bonito, compadre ¿Te acordás? Usted pregunte nomás, compadre Cuando éramos más flaquitos, cierto Cuando éramos más... Yo siempre fui gordito ¿Sí? Sí, siempre fui de hueso de bancho No tengo problema Tu inicios viejo en la música Con, no sé Con esa recordada, cierto Dúo, viejo, banda Que tanto también sonó Miñerazo, ya Trio 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 Tres por uno Tres por uno Dúo Anótese Bueno, mi carrera, entre comillas Musical partió en el año 97 97, compadre Ahí estaba Llegué a los cantantes juveniles Yo creo que ese fue como la... El tiempo de... De mucho crecimiento Musicalmente hablando Y bueno, y espiritualmente igual Y ahí conocí yo a los otros muchachos A Cristian y a Patricio Y... Perdón, también conocí a mi esposa Ahí Así que... Mi origen es parte en un poquito de ahí O sea, públicamente Porque obviamente yo vengo de una iglesia De toda la vida En donde yo siempre me estuve Desarrollando O relacionando O... O... O haciendo cosas en el tema de la música Entonces llegué a los juveniles en el año 97 97, 98 por ahí Y estuve hasta los... Hasta el año 2000 ahí en los juveniles Y en el año 99 Ya el Cristian con el Patricio Ellos cantaban ahí en el grupo Porque como los dos cantaban Y parecido Entonces se formó una cierta... Como amistad a través del canto Que se yo Complicidad Una complicidad musical Y bueno, después llegué yo Y los chicos en esos años Cantaban covers de cantantes gringos De esos años O sea, Brian Duncan Michael W. Smith Cuando era rockero Hoy día es Worship Pero en esos años Era el pelo largo Con su arito Y toda la onda Y los muchachos cantaban Algunas canciones De ellos Entonces cuando yo llegué También se formó Esa simplicidad Complicidad musical Y yo ya venía con mis canciones Yo ya venía con algunas canciones Entonces cuando ya nos juntamos Los tres comenzamos A cantar canciones mías Más algunos otros covers Y así empezó un poquito La historia del grupo Yo estuve desde el año 99 Hasta el año 2003 Más o menos Con ellos participando Y alcancé a grabar Dos producciones musicales Oye, qué bonito Recordar esos tiempos Oye, yo recuerdo No sé En ese tiempo Fueron muy potentes Los tres por uno Fue como una Como de la banda ícono Del fines de los 90 Principio del 2000 Fue como Yo creo que Kitsch Fue como Kitsch Claro, Kitsch No Cantando con Pablo Ruiz No No, pero es verdad Fue Yo recuerdo viejo Que por ejemplo Ustedes tocaron Tú ayúdame viejo Con la gente de Vida Visión ¿No? Tocaron varias veces Sí Bueno, ahí En ese entonces Vida Visión Y primero fue la armonía La armonía Cuando nosotros comenzamos La armonía nos comenzó A invitar a sus campañas De De Guerrero de Diez De Guerrero de Diez Entonces eso era algo Muy novedoso En ese tiempo Entonces aparte que hacían eventos En donde los transmitían Por la radio Entonces a nosotros Nos invitaron Y como era algo En el papel Era algo muy distinto A lo que se estaba Escuchando musicalmente Hablando Después nos invitaron A varias campañas A varios eventos De la radio Cuando la radio Era muy potente Tenía un poder De convocatoria Súper fuerte Entonces ahí Nos hicimos muy conocidos A través de la radio Después vino todo Lo que fue Vida Visión Y ya obviamente Ahí la gente asoció La música Con la imagen De la persona Entonces Ahí ya como que Fue como una Fue como una Ahí ustedes tuvieron Varios Varios Y así Nacional e internacional Sí Yo Mira yo alcancé A ir con los muchachos Estuvimos en La Paz En Bolivia Estuvimos en México En Puebla Y en Monterrey O sea Y en la ciudad de México Y bueno Estuvimos en Puerto Rico En Estados Unidos En varios estados De Estados Unidos Yo me recuerdo Que fue un momento Bueno y por todo Chile Obviamente Y después Lo que dijo Piñero Parece que existió Tres por uno o dos Sí bueno Después yo Yo me retiré En el año 2003 Y los chicos Siguieron cantando Y ya después Ellos grabaron Sus producciones musicales Que tenían Andar Han perdido No 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 Se sabe El hombre sabe El hombre sabe El hombre sabe El hombre sabe Así que Oye y ahora Bueno yo El año 2003 Como te decía Me retiré del grupo Y me enfoqué Un poco en mi familia Porque yo estaba Recién casado Y en el 2005 Yo retomé Entre comillas Mi carrera musical Ya como solista Yo siempre bajo El alero De la parte ministerial Un poco De poder andar Con mi esposa Para todos lados Entonces Ahí grabé Mi primer disco Solista Que se llamó Vivencias En el año 2005 En el 2007 Grabé mi segundo disco Que se llamó Quédate Ese disco Lo estuve Distribuyendo Canción A nivel Latinoamericano Y después En el año 2009 Grabé un disco Que se llama Disípulo Que es como El último disco Que he hecho Formalmente Y ahora Ya estoy terminando Ya la otra Producción musical Que se llama Sigo creyendo Este es como Más la era digital Si no Este disco Ya cambió Todo el esquema Porque en el 2009 Aún se vendía Muchos discos Era Lograr meter Tu música A Aston Era como Muy delito O sea Tenías que tener Un sello Algo que te pudiera mover Pero ya hoy día Está todo muy accesible A las redes sociales O a las plataformas De descarga digital O el mismo Youtube Así que Ya esta es otra era Hay que manejarse Hay que proyectar Todo de una manera Distinta A como se hacía antes Bien Piñero por favor Esta es tu sección Continúe Muchas gracias En el estudio 45 compadre En el estudio 45 Patricio Siguiendo la entrevista Quiero irme más A lo A lo familia Compadre Usted recién me habló De que Por un tema ya De familia Recién casado ¿Cierto? Usted tiene un hijito Sí, tengo un hijito De 5 años ¿De edad compadre? Sí, no Está una edad bonita Sí Me hace pasar ¿Su señora esposa compadre? ¿Lo acompaña? ¿Lo apaña? No, en todas Imagínate ahora Se me juntaron Dos viajes Muy seguidos Entonces igual Andábamos ahí Medio complicado Porque generalmente ¿De dónde he escuchado eso? No, pero complicado En el sentido No de pelea Sino que complicado Por el niño Porque mi hijo Reciente Harto de las salidas mías Ahora que está Un poquito más grande Y comprende Se da cuenta Se da cuenta En el papá Exacto Entonces Lastimosamente Se da cuenta que tú Estás perdiendo Todo ese momento De la Ah, me hace coser No, no Pero Créeme 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 Luis que yo lo he pensado Y lo pienso siempre Pero igual Dentro de todo eso Trato de tomar mi parte Como más espiritual Y decir que Que Dios también Tiene en control Esas cosas Yo durante todo el año Mira Siempre he tratado De ir parcializando Los viajes largos Cada tres meses Y hacer tres viajes al año O sea Bien Bien organizado Para que no se resiente Tanto El aspecto familiar Como te digo Principalmente De mi hijo Pero No Pero bueno Ahora se juntaron Dos viajes De De corrido Entonces ya fue Un poquito Más complicado Había que tomarlo Porque eran Eran oportunidades buenas Oye Pero tú Aparte Bueno Conversábamos Otras bambalinas Que aparte Tú te dedicas A la producción De artistas nuevos Acá en Chile No sé si afuera también Sí afuera Mira Para afuera He trabajado bastante Grabando coros Y componiendo canciones Que fue eso Lo que me llevó Un poco a producir Porque Siempre me llegaba Trabajo Para grabar coros Y tenía que yo Ir a un estudio Y al final Le terminaba pagando El dinero Casi todo El estudio Al final De cuenta Yo miré Y dije Pues te lo puedo hacer yo Así que Estoy ahí Di un paso de fe Y me compré Mi equipo Que se yo Y empecé yo A trabajar Empujar un poco En esa área Y también Me empezó Después a empujar Porque me empezaban A preguntar Y usted hace pistas Y usted hace canciones Y usted graba discos Entonces me fue Como de alguna manera Empujando a producir Y ya llevo en esto De producir Como cinco años ¿Tú escribes para otros también? Sí Sí He escrito bastantes canciones Para otros cantantes Tanto chilenos Como de De fuera del país Se escucha Se escucha Justicia y amor Robes mi pan Y tu favor Cuando Golpeado estoy Mira Tener catálogo de canciones Igual es complicado Entonces yo Ya como que He hecho un poco Del talento Un oficio En el sentido De Como de trabajo Entonces La forma en que yo Trabajo un poco Es que La gente Yo le pregunto Cuando me dice Yo quiero una canción Tanto Que se yo O me dice No sé Por una temática Media ambigua Entonces yo le digo Mira hagamos una cosa Lo que tú quieras hablar Escribe una carta Entonces ellos me mandan Una carta Con lo que O un poema Entonces yo agarro eso Y lo musicalizo Y entonces Ellos quedan muy contentos Porque al final Es como que Sus propias palabras Son las que van a cantar ¿Me entiendes? Entonces de alguna manera Eso me ha ayudado mucho A poder enganchar Con harto cantante Y así no imponer Yo lo que yo creo Que es correcto Desde el punto de vista De la música Porque Porque el canto Es una expresión Y lo ideal Es que salga Del corazón Entonces Se sienten identificados Que con sus alas Que con sus alas Que con sus alas Que con sus alas Y le quieren cantar Y le quieren cantar Una canción Pero es propia Entonces Uso el mismo método Entonces que escriban Como palabras Mi amor O lo que significa Tu novia Tu esposa O esta nueva etapa Y a eso Yo lo agarro Y le hago música Y creo una canción De eso Entonces Hago distintos tipos De trabajo Un tiempo Estuve haciendo Canciones Para artistas seculares Igual Pero Lo anduve dejando Un poquito de lado No por nada religioso Sino más bien Porque Me enfoqué En componer Para cantantes cristianos Sí, sí No, no, no Para nada Porque yo creo Que la música Es música O sea, es un lenguaje Y uno le da Como lenguaje Le da la interpretación O el sentir Que cree Que uno Que es correcto O sea Yo creo que La música romántica Es parte del lenguaje De la música La canción Mira Esta canción Es bien especial Bueno, el disco Bueno, el disco nuevo Que estoy haciendo Es bien especial Porque yo Yo creo que De todas las producciones Musicales Que he grabado Las letras Y las canciones Son muy intensas Y son muy íntimas Salen de procesos Muy íntimos Y de situaciones Muy íntimas Y la canción Aquí estoy Habla un poquito De eso De que Hay veces que uno Mira, yo siempre Creo que la vida Es cíclica Entonces hay veces Tú estás arriba Y te puede estar Un tiempo abajo Entonces los que están arriba Son muchos Los que están ahí Acompañándote Pero cuando tú estás abajo Los mismos que estaban arriba Acompañándote Y abajo ya no están Se quedan arriba Y al final Cuando tú estás abajo La única persona Que está contigo Es Dios Y tus seres Que realmente te aman Entonces esta canción Nace un poco de eso De que hay momentos Que nos toca Estar debajo Del ciclo De la vida Y si no fuera Por la gracia del Señor Si no fuera Por su fuerza No podríamos Salir adelante Entonces yo compuse Esta canción Y yo dije Me gustaría cantarla Con Luis Con Luis Pedraza Entonces le mandé El audio La canción Y yo le dije Luis ¿Podríamos grabar? ¿Qué te parece? Y Luis justamente Estaba saliendo Está en una etapa Bien sentida Por la muerte De su hermano Entonces cuando escuchó La canción Él me cuenta Que la escuchó Con su mamá Y se pusieron a llorar Y dijo No, esto yo lo quiero cantar Entonces nace un poco También de esa empatía De los procesos De Dios Que uno vive Y que unieron Para que pudiésemos Cantar esta canción Que es muy simple No tiene grandes Arreglos musicales Más que un hermoso piano Un cello Y una guitarra Y tratamos de cantarla Lo más bonito Que se pueda Con Luis Y realmente Ha sido De mucha bendición Esta canción Le ha gustado Mucho a la gente Y siempre me están Escribiendo Dejando sus comentarios En Youtube Y ha tenido Y ha tenido Bastantes reproducciones También Así que Esa canción Nace así Bueno chicos Les dejo esta canción Que es muy bonita Que se llama Aquí estoy Aquí estoy Estoy golpeado Pero firme en la fe Y algunas heridas Pero sé Que estoy en pie Luchando aún Esta batalla Algunos días Si han ido Otros han quedado Atrás La vida Hoy me empieza A sonreír El invierno Acabó La primavera Llegó Aquí estoy Si no fuera Por tu gracia Si no fuera Por tus fuerzas Dime Donde estaría Señor El camino Ha sido duro La fe Ha sido procesada Aprendí A llorar En el dolor En el silencio En el olvido En mi barca Pero sé Que estoy En pie Luchando aún Esta batalla Algunos ya Se han ido Y otros han quedado Atrás La vida Hoy me empieza A sonreír El invierno Acabó La primavera Llegó Y aquí estoy Hoy Si no fuera Por tu gracia Si no fuera Por tus fuerzas Dime Donde estaría Oh Señor El camino El camino Ha sido duro La fe Ha sido procesada Aprendí A adorar En el dolor Jesús Jesús Mi vida es tuya Mi mente es tuya De dolor De dolor De dolor De dolor De dolor De dolor Sí Aprendí A adorar A aprender En la aflicción En el dolor El camino ha sido duro, la fe ha sido procesada, aprendí a adorar en el dolor, en el silencio, en el olvido, en mi barca siempre está. En el olvido, en mi barca siempre está, gracias Señor. Gracias. 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 Bueno, Patricio, que nos cuente cómo fue el proceso de grabación y lo del cello, que es un instrumento que llega, que llega mucho, transmite mucho sentimiento. Gracias. Sí, mira, en esta canción participaron músicos súper connotados, que trabajan mucho en el área secular. Los pianos los grabó un buen amigo que se llama Jorge Vera, se llama Jorge Vera. Él por muchos años fue pianista en la orquesta del Festival de Viña, de bastantes artistas acá a nivel nacional. Ahora está en España, está viviendo allá, se casó y también tiene una carrera súper potente como músico, como pianista. Y grabó su padre también, la guitarra acústica, Eduardo Vera, un excelente guitarrista, una muy hermosa persona. Y el cello lo grabó un amigo también que se llama Antonio Mundaca, que él es un músico también muy de sesión, un músico excelente. Aparte, son tremendas personas ellos, maravillosos seres humanos. Qué bien, es bueno cuando uno consigue ese tipo de personas que son talentosos y son excelentes personas. Sí. O sea, es muy difícil conseguir que sea completo. Y algo también interesante es que ahorita en la era digital casi todos los instrumentos grandes se graban, casi nunca se graban naturalmente. Y entonces es algo que le da como algo extra a esta canción, es algo que me gustó bastante. Muchas gracias. Pero está muy bonita la canción. Sí, muy bonita. Piñero, por favor. Oye, no, viejo, estoy escuchando... Arenito. Arenito. No, oye, la gente que no conoce, ¿cierto? Este tema tú lo cantaste, el tema de autoría propia, ¿cierto? Tuyo. Sí, sí, sí. Con una persona que, bueno, se podría decir reconocida en el medio... Para mí uno de los mejores cantantes chilenos. Para mí. Pasó por un programa súper visto, ¿cierto? Que era de Televisión Nacional, el Rojo. El Rojo, él estuvo ahí. Sí, estuvo en Rojo. Y él ganó dos. Y no es menor. Claro. O sea, no es menor. O sea, un cabro que tiene harto talento, ¿cierto? Eh... Qué buena, compadre. Qué buena que... Que, bueno, primero que nada, por haber cantado con él, ¿cierto? Y como nuestro amigo Patete. Patete. Hola. Patete. 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 Te he comentado, o sea, que al llegar al nivel de músicos que participaron, ¿cierto? En el tema, que nos estuvo escuchando, es un tema que igual es bonito. Se emocionó, se emocionó. Mira, quiero llorar, viejo, pero no... Yo aproveché que estaba... Y la pregunta es... Mira, y la pregunta es la siguiente, compadre, ¿no? Eh... Había olvidado estos momentos de dos horas de preguntas. Y la pregunta es... Claro. Entonces, ¿qué tal, chiquillos? No, compadre, no. Es bendición. Una bendición grande al derecho de poder compartir esta música con grandes músicos, como dijiste tú, ¿cierto? Gente que participó en el Festival de Viña. Gente que es muy preparada, ¿cierto? Músicos reconocidos acá en Chile. Y eso solamente el de arriba lo puede hacer, compadre. Yo estoy muy feliz porque el disco, este disco, han participado músicos muy, muy lindos. O sea, gente muy buena. Eh... De acá de Chile. Eh... Tengo unos amigos de República Dominicana también que grabaron, eh... colaboraron en los bajos, por ejemplo, en las baterías. Eh... Así que estoy muy contento con el trabajo que... Que está quedando. O sea, de verdad estuve muy feliz, muy feliz. ¿Cuántas canciones va a tener el disco? Va a tener diez... Diez... Diez tracks. Diez canciones. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y para cuándo...? ¿Para cuándo estamos pensando...? Mira, estoy terminando la última canción que es... Eh... Me atrasé porque... Eh... Es una colaboración que... Que voy a tener con Samuel Hernández. Que es un cantante puertorriqueño. Bastante conocido. Y... Y... Y él se atrasó harto en... En mandarme los... Los... Su parte. Su parte, los audios y esas cosas. Entonces... Eh... Ya me lo envió. Así que ya vamos a empezar toda la etapa de... De... De grabar mi voz. Grabar la... Eh... Los coros y ese tipo de cosas. Y ya teniendo todo eso ya estamos... Estaríamos que ir con el... Con el disco para mandarlo a mezclar y a masterizar a México. O sea, de aquí a fin de año eso debes estar... Yo espero que mucho antes. Ya. Mi deseo ojalá sea agosto o septiembre. Ah ya, bien pronto. Sí. Espero con la ayuda del señor que sea prontito. Bueno, esto sale de acá, ¿cierto? Eh... Eh... Del bolsillo tuyo. O hay alguna colaboración de... De atrás, viejo, de alguna... No. No existe. Hay gente que sí colabora. ¿Algún guerrero de 10 por ahí? Sí. No saben, puedo... Hay gente que... Amigos que me han ayudado en el... En el proyecto. Y... Yo estoy muy agradecido de ellos, pero... Son... Son poquitos. O sea, casi contados con una mano. Y que lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho... Con mucho amor. Y... Y yo... Yo sé que Dios les va a bendecir mucho, pero el grueso... El grueso del trabajo siempre sale... Sale del... De las finanzas familiares... De... Y con este disco tiene... Eh... Proyectar alguna gira... Bien nacional... Internacional... Quiero... Me gustaría empezar a... A... Teniendo el disco listo ya... Empezar a... A hacer una... Un recorrido por todos los medios de comunicación. Bueno, acá está su casa. Muchas gracias, Luis. Gracias. Puedan ir las veces que usted tiene... No, no, de verdad que quiero... Quiero darle harto énfasis a los medios de comunicación. Yo soy bien dejado de la radio. La verdad... Súper dejado de radio... Y súper dejado de... 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 De la tele. Pero creo que en este tiempo... Es... Hoy día es súper importante. Entonces... La idea en este trabajo poder... Eh... Lograr... Eh... Hacer todo un recorrido por todos los medios de comunicación. Eh... Grandes, chicos, medianos... Eh... Para poder... Eh... Eh... Que la gente pueda escuchar tu trabajo. Que la gente pueda escuchar tu música. Escuchar tu historia. Lo que tú... Eh... Quieres transmitir. Lo que tú quieres... Eh... 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 O sea... Si alguien... Si tú me dijeras... Cómo... Eh... Cómo te puedo conocer... Escucha mis canciones. Porque yo creo que la mejor manera de que tú puedas sacar una radiografía así... Pero perfecta de mí... Es que tú escuches cada canción que... Que he compuesto a través de los años. Porque... Es la forma que yo tengo de expresarme... Y de darme a conocer realmente lo que hay en mi corazón. Entonces... Mi idea es poder hacer una... Una vuelta... Una... Un recorrido por todos los medios de comunicación. Y comenzar ya... A hacer una gira... Ojalá por todo el país. Fin de semana, tras fin de semana. Y poder visitar las iglesias... Y hacer conciertos, lanzamientos. Patricio... Te voy a hacer una pregunta, compadre. Mira, ya estamos un poco más relajados, ¿cierto? Ya... Estamos ya conociéndonos, viejo, un poco más. ¡Ja, ja, ja, ja! No, compadre... Amigo... Eso no fue extraño. Eh... No, esa es la idea, compadre... Quería hacerte una pregunta, viejo, que a lo mejor... Eh... Va a llevar querella, no sé... Por favor, estamos en vivo, ¿cierto? ¿A mí que lo manda? No, viejo, mira... Yo escuchaba súper atento lo que estabais conversando tú, ¿cierto? De todo lo que es el apoyo, ¿cierto? Que de repente hay un apoyo súper bajo, ¿cierto? Eh... De... a lo mejor de... De iglesias o que tienen un poco más de lucas. Quería saber tu opinión, compadre, sobre, por ejemplo, la iglesia grande. Por ejemplo, acá, eh... Nosotros hemos entrevistado a varios grupos que... No se han quejado, pero sí han dado a parecer su malestar de que de repente que... Por ejemplo, hay pocos eventos, ¿cachai? O cuando se hacen eventos, por ejemplo, el Cristo, que lo conversamos delante. La poca difusión que se hace, la poca gente que va a ese tipo de eventos. Que son eventos, te digo, con bandas que son... espectaculares, ¿cachai? Como Nuevo Pacto, ¿cierto? Como bandas, no sé, como los perniles con papas, por nombrarte alguno. ¿Y qué pensás tú de estas mega iglesias, compadre, que hay ahora, por ejemplo, con el pastor Jimmy Sobarso, que tiene una iglesia gigante, compadre, que tú conocías, ¿cierto, a Jimmy? Sí, una iglesia grande, Jimmy. Una iglesia gigante, compadre. Por ejemplo, el pastor que... Como la iglesia ahora que está en boca de mucha gente, que es la iglesia, ¿cierto?, de acá, del pastor Durán. Ya. Por ejemplo, que son mega iglesias, compadre, que en realidad, más que dan noticias negativas, compadre, muestran otra cara de lo quizás que a lo mejor, que la verdad es el trabajo que estamos haciendo muchos, por ejemplo, como medios de comunicación, tú como músico cristiano, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso, compadre? ¿Por qué el apoyo? No sé si se me entiende la pregunta, viejo. No sé si la gente en su casa está... Yo me confundí hace como 10 minutos. Mira, yo quiero escucharte, compadre. ¿Por qué la subaipía trae esa para yo? ¿Por qué pasa esto? A mí me dio mucha lata el final de Game of Strong. Ah, no, horrible, horrible. Mira, no me busques, no me busques. Ahí me pongo yo a hablar de él. No, 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 te digo. Lo que pasa es que... Bueno, no te entendí la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? No. Yo creo que... Yo creo que lo que él pregunta, creo... No, si yo sé a dónde va. Es, es, es... No, por a ver si yo entendí porque... Ah, ok, ok, ok. Es para mí, es para mí. Es para mí. Es para mí. No, a ver, este... Es... Preguntas es... No, ya, preguntas. Es para... Es acerca de... O sea, ¿por qué no hay apoyo? ¿Por qué no va mucha gente a los... A los eventos... Dando la talla... Siendo la talla de los artistas tan buena? Es lo que entendí. Claro, claro. La traducción está mal. La traducción. Eso fue el bajo yo. Pero... Eh... ¿Por qué... Las iglesias con tanto poder, es cierto, de dinero? Porque ahora son mega construcciones. La gente que va a ese tipo de iglesias... Es mucha gente. Y... Y no hay... Ese apoyo, quizás, al músico cristiano, compadre. Por ejemplo, eventos que ellos traen. Por lo mejor, no sé, un músico como... ¿Cachai? Un músico extranjero. Y se llena, no sé, el Teatro Caupolicán, por decirte un ejemplo. Pero, ¿por qué no una banda cristiana chilena, al nivel de lo que te estoy nombrando? Ustedes me pueden, no sé, olvidar algunas, cierto? Por ejemplo, los Pernines, cierto? Los... 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 Los chicos de acá de... Los muchachos de acá de... De Franco, cierto? De... Amor que ruge. Eh... Y no, compadre, no hay apoyo, viejo. La gente no apoya al músico cristiano. ¿Por qué piensas tú que pasa eso? Eh... Bueno, yo creo que, en primer lugar, en la... En la indio sin gracia chilena. En primer lugar. Y en segundo lugar, no puedo... Voy a... Voy a excluir a las metodistas pentecostales de J.B.C. Porque ellos, bueno, por toda la vida nunca se han involucrado en eventos, en hacer nada. O sea, ellos son ellos, son cerrados. Y yo fui de... Fui por muchos años de la iglesia metodista pentecostal. De ahí exactamente. Entonces... Pero, por ejemplo, las iglesias grandes, como Chaparro, ellos siempre están haciendo cosas. Pero el problema es que siempre traen muchos artistas de afuera y poco espacio a la música nacional. Y yo recojo un poco, a través de los años, esa crítica también que hacen la mayoría de los músicos cristianos. Pero... Pero yo creo que el problema no es ese. ¿Sabes cuál es el problema? Es que el problema ha ido cambiando. Porque antes, en los años 90, cuando hablábamos, era... Se hacían eventos y eran masivos. O sea, cuando nosotros íbamos a lugares a cantar con los tres por uno, Estaban los mismos... El Nuevo Pacto. ¿El Nuevo Pacto, no? El Nuevo Pacto, sí. Los del Nuevo Pacto. Apareció esta... Agua Viva Sound. Había una banda que se llamaba Extreme Faith, que eran un dúo. Los buenos cabros, sí. Que eran muy buenos los chicos esos. Y hacían... Y eso se llenaba. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Que hoy día todos los eventos se están haciendo para las iglesias nomás. Eso. Y aparte que los grupos de alabanza, por ejemplo, que hoy día hay en la iglesia son tan profesionales, Que hoy día no necesitan invitar a otras bandas de afuera, porque lo que tienen ahí en sus mismas iglesias... Sí, alcanza. Alcanza y es suficiente. Entonces... Y aparte que los eventos, todo hoy día, a nivel de iglesia, todo gira en torno a la adoración, que a mí me encanta. Si a un cristiano no le gusta adorar, yo digo que no es cristiano, porque la adoración es parte de tu vida. Pero, por ejemplo, que se haya excluido los eventos evangelísticos, me refiero yo a invitar a bandas que son no convencionales, de rock, de reggae... Y hacer un evento masivo para que la gente que no es cristiana pueda escuchar ese mensaje de Cristo a través de una plataforma distinta. Yo creo que eso ha ido matando un poco a las bandas, porque eso no se está haciendo hoy día. Entonces, yo creo que hay que volver un poco a eso. O sea, hay que dejar hacer eventos para nosotros los cristianos y comenzar a hacer eventos para afuera. Y yo estoy seguro que va a ir... El mercado, por decirlo de alguna manera, va a ir creciendo y la gente se va a ir enamorando de la música. Porque nosotros los chilenos hacemos muy buena música, hay muy buenas bandas, hay excelentes cantantes, excelentes cantantes. Sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte, porque es como que se cierra, se limita al público. Exacto. Y yo pienso que no debería haber esa segregación en músicos, por lo menos de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra hace música cristiana ahorita y Juan Luis Guerra suena en todos lados. Porque suena Juan Luis Guerra y uno no puede evitar mover la patica. Sí, claro, por supuesto. Pecador. ¿Quién, yo? Tú. No, déjame. Entonces, mi reflexión parte por ahí, que los tiempos han ido cambiando mucho. Entonces, el mover de la música hoy día está más enfocada para los cristianos. O sea, el mercado se fue para los cristianos. Entonces, se dejó de... ¿Tu disco, por ejemplo, está enfocado y dirigido a quién? Yo no he cambiado mi estilo de música desde el momento que comencé en el 2005. Ni mi forma de componer. Yo siempre, desde que comencé mi carrera, entre comillas, trato de apuntar a la... A que mi música sea de edificación al cristiano, pero de manera íntima. ¿Cristocéntrico tú? Es totalmente cristocéntrico. Tengo canciones románticas en mis discos. Ya. Incluso tengo una canción hasta con Andrés de León. Pero siempre he apuntado al, por ejemplo, al corazón del cristiano, pero del que pone la canción y la radio, qué sé yo, y escucha una música y que te lleve a reflexionar. Y a través de la reflexión de tu cabeza, que te lleve a poder buscar al Señor. Que no sea tan almática, tan emocional. Porque hoy día la música de alabanza y de oración afecta un poquito más la parte emocional. ¿Me entiendes? Es más emocional y como que no te hace reflexionar mucho. Entonces, yo cuando comencé quise apuntar a eso. Y a través del tiempo, mucha gente me han dicho, Oye, pero te hace un grupo, un disco de alabanza y de oración, la vayas a hacer, qué sé yo. ¿Tenís vos para esto, para esto, otro? Pero yo he tratado de mantenerme en mi línea porque yo creo que ponerme a hacer otra cosa que Dios a mí no me llamó sería como vender mi primogenitura, digo yo. Entonces, mi música apunta a eso en esa dirección y también para que mi música la pueda escuchar gente que no es cristiana. O sea, que pueda escuchar... ¿Es como la idea en realidad? Para mí esa es la idea, porque que alguien escuche, un no cristiano ponga mi música y diga, wow, me gustó, me gusta la voz, me gusta la música, están buenos los arreglos, me gusta el mensaje. Y que si alguien a través de la música que yo hago conoce al Señor, para mí es fantástico. Entonces, yo he tratado de llegar a esos dos puntos desde el momento cero de mi carrera como solista, desde 2005 hasta la fecha. Y todos los discos he tratado de apuntarlos en esa dirección. Pero, obviamente, el costo es alto porque, como te digo, la música, el mercado de la música ha cambiado muchísimo. O sea, tú dices que tu estilo no es comercial dentro de lo que es el cristianismo. Exactamente. Ya. Claro. Porque hoy día es más fácil, por ejemplo, es más vendible ponerte a cantar una canción worship. O sea, cuando digo worship, ni siquiera hay canciones que, por ejemplo, dicen dos o tres frases y las terminan cantando tres horas. Cristo vive, Cristo vive. O sea, ni siquiera eso. O sea, son canciones que son simples, que son profundas, son muy lindas. Pero estar cantando las tres horas, repitiendo, 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 es como ya una cuestión... O sea, yo personalmente, yo amo la adoración. Me gusta adorar a Dios, lo hago en mi casa, en mi intimidad. Pero para mí la música es una herramienta en donde yo apunto y tiro la flecha y esa flecha tiene que llegar a un punto. Entonces, el punto mío es que, sin perder lo cristocéntrico, que mi música llegue al corazón del no cristiano. O sea, que escuche una canción y diga, wow, Dios me habló, o sea, sentí algo especial. Entonces, si mi música logra ese objetivo es porque estoy yo pagado. ¿Me entiendes? Y por otro lado también, mi música, mis letras también apuntan al cristiano, al creyente en su vida diaria, o sea, en su comunión diaria, en su relación, qué sé yo, en los procesos. Entonces, mi música es como más de... como soy cantautor, apunta más a eso, a cómo uno vive su fe, en realidad. ¿Tu estilo es más balada que nada? Mira, es balada, baladista 100%, y a través de los discos he ido haciendo variaciones en las canciones rápidas. Algunas han sido súper pop, después fueron más pop rock, después fueron mucho más pop rock, y ahora estoy haciendo una mezcla de sonido hasta una cumbia. ¿Algún artista que te vea así como, me gusta este estilo, que lo tomes como ejemplo a seguir musicalmente hablando, no necesariamente que sea... ¿Cómo influencia en su forma de componer? Ah, me gusta Marco Vidal. Siempre, y me dejo eso, Juan Luis Guerra. Marco Vidal me gusta por su forma de componer. Yo quisiera tener el léxico o el lenguaje español, con esas palabras rebuscadas y tan bonitas que tienen, y poéticas que tienen los españoles, para poder componer, pero soy chileno. Entonces, trato de componer de alguna manera, con ese corazón, con el mismo corazón que compone Vidal, tratar de componer yo y poder acercar, como lo hablamos, la naturalidad de la persona a una bonita canción y que la gente sienta empatía con lo que pasa. Hablando de canciones bonitas, ¿Quién más que tú? Cuéntanos un poquito de qué trata esa canción. ¿Quién más que tú? Es una canción que habla sobre que nuestra vida está escondida en la mano del Señor, sobre que somos tan humanos como los del mundo y no somos superhombres, que nos caemos, pero tenemos la esperanza y tenemos la paciencia de Dios de levantarnos. Cuando hemos caído, cuando hemos caído, que Él está con nosotros en el medio de las tormentas, pero por sobre todas las cosas, que nuestra vida está escondida en la mano del Señor y de ahí nadie nos puede rebotar. A grandes racos es sumamente lo que gira la canción un poquito. En el video sale como una niña, no des spoilers del video, pero que esa parte nos gustó. Sí, hay una niña, claro. Bueno, la trama un poco del videoclip parte un poco de la niña que es bailarina y después llega a una etapa donde ya hay una bailarina profesional y no le salen cierto tipo de cosas porque perdió un poco la sensibilidad del corazón cuando era niña, cuando lo miraba como un arte bonito y después se transformó en algo más rígido. Y hago como una analogía de la vida cristiana un poco, a través de la danza. Bonito el video, vamos a ir a verlo. Ya yo no lo quiero ver, ya me lo contaron ya. ¿Quién más que tú, compadre? Estamos en exclusiva, les envío un directo a Patricio Vázquez, compadre. Veamos el video. ¿Quién más que tú? 22.32 22.32 De mis pensamientos eres Dios y de mis errores redentor. Me corriges con justicia y amor, probes mi pan y tu favor, cuando golpeado estoy, eres mi salvador. ¿Quién más que tú, quien me defiende y me protege del mal, quien con sus alas me da seguridad, en el hueco de su mano soy por siempre? Si me caigo me levantarás, en medio de la tormenta estás, guías con amor, eres mi pastor, eres mi sustento y mi amor. ¿Quién más que tú, quien me defiende y me protege del mal, quien con sus alas me da seguridad, en el hueco de su mano soy? ¿Quién más que tú, quien con sus alas me da seguridad, en el hueco de su mano soy? ¿Quién más que tú, quien con sus alas me da seguridad, en el hueco de su mano soy? ¿Quién más que tú, quien con sus alas me da seguridad, en el hueco de su mano soy? Quien con sus alas me da seguridad En el hueco de su mano estoy por siempre Quien más que tú Que me defiende y me protege del mal Quien con sus alas me da seguridad En el hueco de su mano estoy por siempre En el hueco de su mano estoy En el hueco de su mano estoy En el hueco de su mano estoy Por siempre Por siempre BcOnline.cl Está presentando Radioterapia UV Servicios, ingeniería en termoplásticos Productos para mineras, insumos sanitarios y construcción Visita nuestra página A-U-V-Servicio punto com A-U-V-Servicio punto com DecoEntrete, todo en decoraciones, mobiliarios y equipos para tu fiesta infantil Cumpleaños, bautizos, baby shower y más Visítanos en DecoEntrete punto com DecoEntrete punto com BcOnline.cl Está presentando Radioterapia Si quieres escuchar BcOnline en tu hermoso smartphone Descarga la aplicación BcOnline Que está disponible en Play Store para Android Y para iPhone, Windows Phone, BlackBerry y Android Puedes descargar la aplicación TuneIn Radio Y buscar BcOnline Comenta a través de nuestro WhatsApp Más 56 9 49 58 02 18 BcOnline Tu lugar en Internet Clásicos del Pop y del Rock Una excelentísima entrevista Llegamos hasta ahora a Patete ¿Qué te parece nuestro invitado? Excelente, excelente Es muy interesante Todas las historias que tiene para contar Y su forma de ver las cosas Ahora Yo ¿Qué te parece si le empezamos a hacer Unas pequeñas preguntas un poquito más incómodas? Creo que está muy tranquilo Está muy Vamos a hacer algunas preguntitas Vamos a hacer un duplex en este momento Ahí están nuestros invitados de honor Luis Piñero y Patricio Vázquez Tienen tres segundos para contestar la pregunta sin pensarla Eso lo hace rápido y así no pueden maquillarla No, mira Lo que vamos a preguntar a Patricio Le vamos a preguntar algo ¿Piponeo? Claro Que responda con una palabra o una frase cortita Y si quiere argumentarla Puede levantar la palabra y decir Quiero argumentar la respuesta O si alguien de acá del estudio Quiere que él argumenta También puede pedir La argumentación No sé si les parece Chuta Ya Algo simple Está muy complicado Vamos a hacer una prueba No simplecita Una prueba Por ejemplo Si te digo México Chuta Me dejaste de lado México Patrick Hermosilla Se me viene a la mente Es un buen amigo Mira, viste Simple Patrick Hermosilla Patito Mándame un abrazo Está viendo por De México Nos están viendo Excelente Oye Entonces Vamos a hacer preguntas Bien simplecitas Yo soy medio lento Si eres Es tu programa Lo único que no puedes decir Es pasapalabra Eso no está permitido Y andalar Tampoco Puede ser Vamos a irlo Simplecito Aborto Bajo tres causales No ¿Querés argumentarlo? No No ¿Alguna? ¿Sí? Pastor Durán Tampoco quiero ser tan pobre Y solo voy a estar sufriendo Uff Uff Eso no más Uff Patricio Celava Para enojarme con ti Excelente cantante Y olvidar tus caminos José Antonio Kass Extremo ¿Qué es lo que me gusta? Yo no sé de qué están hablando No lo conozco a nadie Algo de contingencia nacional Maduro Dictador De acuerdo De acuerdo No Me gusta eso Un pimponeo Cristian Morales Maestro Tres por uno Lindo recuerda Piñero por favor Tiene también la posibilidad de Jarenito Piñero 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 Maestro Dejar un pein Callado Piñero Primera vez Primero invitado No, no, no No, le digo Lo digo Mucho compadre No, sí Estamos bien Compadre No, no, bien Quiero una pregunta Con Pedro Un pimponeo Algo rápido Identidad de género No, no No, por ningún motivo Alguna Sí, lo que pasa es que la identidad de género El tema Yo creo que Bueno, hay niños que nacen con una transexualidad O sea, genéticamente vienen con alguna hormona El tema mío pasa porque la ideología que quiera imponer a que los niños sean los que tengan que elegir cuando son los padres los que tienen que decidir O sea, los niños, una persona cuando ya tiene más de 18 años ya puede elegir el camino que quiera Pero no puede atraer la ideología Darle el derecho a un niño de 5 años a elegir su sexualidad Y quitarle el derecho a los padres Yo creo que ese mayormente es mi tema con respecto a todas estas cosas de ideología Bien, me parece Interesante, eh Patete, por favor Ese es un tema que yo no quiero tocar Mentira Mentira No, no, yo estoy como que en el medio Ni aquí ¿Quieres cambiar de senso? Ah A veces las mujeres viven una vida más fácil Y le pegan a uno y entonces uno echa chiste Pero uno le pega a ella No le pegan a las mujeres ¿Ves? Es lo que uno dice Oye, interesante, viejo, no me interesante este pimponeo de palabras Porque en realidad hay hartas cuestiones de interés que a lo mejor, cachai, no se hablan En medio de comunicación Arturo Vidal Arturo Vidal, compadre traicionero Catrillanca, compadre No, pues injusticia 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 Yo creo que Chile tiene una deuda con nuestros mapuches Yo soy descendiente mapuche Y yo creo que es una deuda Es una deuda que el gobierno tiene que de alguna manera arreglar O sea, no puede estar así el... No puede estar la gente mapuche en esas condiciones Un tema para largo Sí, no, un tema profundo Uy, si estaba la Ingrid acá, la niña que hace la... Oye, sí, saludos a Ingrid Que está ahí en la casa En el estudio acá estaría... No, bien, bien Me gusta, me gusta tu sinceridad... Sí, no, que yo usar... Si tú me preguntas de contingencia te respondo con sinceridad Sin ser salamero Claudio Bravo Pastor Soto Arenito No, yo creo que... Uy, Pastor Soto, buen punto Es que, ¿sabes qué? Hoy día me dio vuelta eso Porque... El Claudio Bravo Bueno, es innegable que... Para mí es la mejor selección de todos los tiempos esta Pero... Todos cayeron en un... En una... En una soberbia horrible Y yo creo que el que más se le notó fue a Bravo Y cuando este... El Pastor Soto le dijo... No sé si fue por fecina No me atrevería a decir eso Pero le dijo que... Le citó hasta un versículo bíblico Que después de la altivez viene la caída Y el tipo nunca más se ha vuelto a levantar Y yo creo que ahora Todos estos problemas que están ocurriendo en la selección Tienen un poco que ver con la soberbia de él Y también obviamente del equipo Pero mucho por la soberbia de Bravo también O sea, nosotros siempre nos vamos a poner del lado de la víctima Medianamente Mediáticamente Pero igual hay... Hay códigos que se rompieron y que no debían haberse derrotado ¿Te ha dado ganas alguna vez de participar en algún concurso de talento? Yo participé en uno ¿En cuál? Uno que se llamó el mejor de Chile Que salió en el Canal 7 ¿Ya? Fue una bonita experiencia, fíjate ¿Sí? Sí, me hicieron bolsa, sí Me tiraron a partir así Pero, ok Mucha gente Altos pastores Pero yo fui Yo fui porque quería... Ah, pero no en el programa en sí Gente que te vio... No, me hicieron bolsa en el programa también ¿Ah, sí? Porque por el hecho de que cuando te hacen una entrevista a ti te preguntan qué es lo que tú haces Yo le dije, bueno, yo soy cantante Y de alguna manera se informaron que yo era pastor Ya Entonces Empezaron a meter esa cuña en la tele Y a mí ya me generaba incomodidad esa situación Entonces, no ser cristiano ni hablar de Cristo Sino que el hecho de asociarme con un poco el pastorado No porque me dé vergüenza Sino que por un tema de que siempre los pastores han... Hoy día socialmente han tenido un conflicto Segur el tema de los diezmos, son mal vistos y un montón de cosas Entonces, ahí me... La Raquel Alcantoño, me acuerdo Y el otro, Pablo Aquilera Me dieron como combo en fiesta Un poco con el tema de... El hecho de ser pastor Claro No porque cómo interpretaste No, no porque... ¿Y la canción era cristiana? No, yo canté... Me dieron una canción de Camilo VI Ah, ¿te designaban? Sí, no, ahí te designan canciones Por ejemplo, eso es lo otro Porque la gente dice No, pero es que tú tienes que cantar canciones del Señor Y no es así Porque en un programa hay una pauta Y ellos te dicen Mira, esta es la canción que tú vas a cantar Si pasas esta etapa Esta otra canción tú vas a tener que practicar Y yo ya tenía por lo menos cuatro canciones Que yo tenía que sabérmelas Si yo pasaba la etapa Y en ninguna de ellas había una canción cristiana Entonces yo le dije al productor Que si yo tenía la posibilidad de llegar a la final Que yo quería cantar una canción cristiana Y me dijo Sí, no había ni un problema Pero tenés que llegar a la final Pero antes de eso me dio un montón de canciones Que no eran cristianas Entonces yo las canté Y particularmente esa canción de Camilo VI Era como bien lastimera Así como bien desgarradora Y... No, era... ¿Cómo se llama? Algo de mí 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 Por eso Así como que no, mira Estás descalificado porque Camilo VI Estás usado zapatos con lentejuela Y tú no tienes lentejuela en tus zapatos ¿Qué? Algo parecido Oye, pero... ¿Cómo se llamaba el programa? El mejor de Chile El mejor de Chile No, no, no... Yo me recuerdo de... No pasó sin pena ni gloria mucho el programa No fue muy bien Había uno... Bueno, el... El... Luis Pedraza Participó en The Voice En The Voice, claro Sí, creo que ganó Él lo ganó, sí Y en rojo también No me acuerdo si ganó Pero le fue bien en rojo Sí Y... Patricio Celado también lo vi En un programa del 13 De talento Pero no me acuerdo cuál era Yo supe que estuvo en The Voice Yo no lo vi Porque yo andaba justo de viaje En ese... Mi esposa me decía que lo... Que estaba participando Pero yo no lo tuve la posibilidad de ver De seguir mucho Ese... Esa temporada de The Voice Pero sí sé que estuvo por ahí ¿Y a los jóvenes que están partiendo ¿Le recomendarías participar en un programa? ¿De talento? Sabes que es complicado el tema Por el hecho de que... La mayoría de los chicos Que quieren llegar a la tele Es porque ve eso como una carrera profesional Entonces... En ese proceso La mayoría se desordena O se pierden O... Terminan haciendo un montón de burrafos Es como lo que pasa con los músicos Entonces... Pero es distinto Cuando tú tienes una vida cristiana Bien sólida Bien firme Eres más maduro Llegar a una instancia así No te va a afectar Ni te va a cambiar en nada ¿Podrías no ser compatible? ¿Dices tú? ¿Ser cristiano Con ser un artista famoso? No, no para nada Yo creo que no Yo creo que no Porque como te digo La música es un arte Un lenguaje Pero sí Hay muchos cristianos Que en ese proceso Al final terminan Desprestigiando un poco El cristianismo Como en todo Un orden de cosas Es que es difícil Es difícil Bueno El pastor Piñero Te puede comentar Lo difícil que es Mantener un... El pastor Bueno Sí, no Te escuchaba Te escuchaba compadre Yo pensaba De la Yuri Compadre No sé por qué Se me vino a la mente La Yuri La Yuri Por lo que puede ser Ella siempre Bueno Todos sabemos Que es cierto Que es una persona cristiana Que es cierto Que se casó con un chiquillo Un músico chileno Pero ella La música que Que hace los shows Y viene acá a Chile Siempre es la música antigua La música Porque ella hace música cristiana Y yo creo que igual Pastorean una iglesia Grande en México El esposo El esposo de él Son... Él es pastor El pastor Sí Pero es que El caso es muy distinto Porque tú me preguntaste Sobre un cristiano Que se vaya a hacer Una música secular ¿No es cierto? En cambio Yuri Montanero Es al revés Entonces ellos Ellos siguen haciendo Lo que... Su trabajo en realidad Claro Porque ellos La música Es su trabajo O sea Por eso te preguntaba Adelante Yo no sé Si será necesario Que tengan que cambiar Su estilo 100% O que eso Lo lleva a perder Su trabajo O sea Si yo trabajo En mantención De máquinas Eléctricas Yo no veo La necesidad De dejar ese trabajo Porque quiero Hacer otra cosa O sea En el ambiente artístico Me imagino Que no debiese pasar Tampoco Claro Es que es el tema O sea Si tú eres músico ¿Dónde vas a desarrollar Tu oficio O tu carrera Profesional? En el ámbito De la música Entonces Si eres cantante Lo mismo Pero lo que pasa Es que hay Detrás de eso Tiene que ver A lo que punto yo Es como tú llegas ahí Entonces hay muchos Que terminan Cediendo muchas cosas En el camino Para poder llegar A donde están Y dentro de ese Ceder cosas Son cosas que son Son intransables A veces Ceder cosas También es por un tema Rentable Porque hay un tema Con la música Cristiana Si entre comillas Pero yo no me refiero A la música A lo que tú ejecutas Me refiero a tu vida Ah bueno ¿Me entiendes? Yo Todo mi tema Pasa por ahí O sea No tiene que ver La música Porque la música Es música Nosotros somos Los que hacemos música Entonces nosotros Somos cristianos A veces tenemos Que quedarnos callados Y que nuestra vida Sea la que tenga que hablar Yo a eso apunto O sea Si tú Vais a ser un cantante Secular Bacano O sea Espectacular Pero que tu vida Más allá de tu carrera O del éxito Que te puedas tener O no Que sea tu vida La que hable de tu fe Es lo que hace Yuri Es lo que hace Montaner Es lo que hace Juan Luis Guerra Más allá de que puedan cantar Música hoy día cristiana Ellos siguen haciendo Sus músicas bailables Sus canciones románticas Pero es su vida En la que habla De su fe Entonces ¿Cuál es el problema De nosotros los cristianos? Es que nosotros Queremos llegar ahí Hablando solamente Y nuestra vida Está totalmente En contradicción Porque hemos cedido Derechos O hemos cedido Cosas de nuestra vida espiritual Para poder llegar A donde queremos llegar Oye Y con tanto Con tanto ¡Aleluya! Con tanto Con tanto problema Que ha habido ahora Entre los pastores Que sigan con el diezmo Con los sacerdotes Que andan Pedófilos Claro Con los niños ¿Qué pasa contigo Como artista? De repente Te dan ganas De cambiar Un poquito el rubro Ver otras cosas Otra alternativa Te molesta Te choca Te sientes que eso Porque a todos Los meten en el mismo saco O sea Me imagino que tú dices Yo soy cantante Y soy pastor Ah Este sin vergüenza De una O sea No alcanza A la venta Es así En todos lados Te complica Te dan ganas De repente De decir Andalar Y hacer otra cosa O te dan ganas De seguir Con más fuerza Es que el músico Es sensible Es más sensible A todas esas cosas Sobre todo A esa injusticia Y sí Muchas veces Me han dado ganas De ponerme a hacer Otras cosas Y dejar de hacer Lo que hago Pero hay una cuestión Que es mucho más fuerte Que eso del llamado Entonces En relación a Todas estas injusticias Que están ocurriendo A nivel cristiano Ya sea Por malversaciones De fondo O mal uso De los dineros Del señor Todas esas injusticias En vez de a mí Alentarme O sea Desanimarme Lo que estoy haciendo yo Y estoy como Empoderándome En el sentido De que quiero hacer Como una invocatoria Una convocatoria De puros músicos cristianos Porque Hay una parte De la Biblia Y me voy a poner bien Canuta ahora Pero hay una parte De la Biblia En donde En donde En donde Josafat Tenía la guerra perdida Entonces A los que mandó Al frente Al choque Fueron a los levitas Y Dios les dijo Que no tenían Que ir con espada Ni con nada Sino que tenían Que ir a cantar Entonces En medio De toda esta injusticia Que están ocurriendo Con pastores Y mira Te aseguro que Durán Lamentablemente Es como el chivo expiatorio Pero si empezáramos A indagar Para todos lados No Para todos lados Nosotros que somos cristianos Sabemos de que Hay un mal uso Un mal uso de eso ¿Me entiendes? Que Y que Dios Lo está mirando igual Entonces Yo creo que Es tiempo que se levante Una generación Que pueda ir Adelante de la guerra A ganar la guerra Porque ya la gente No le creen a los pastores Pero Por ejemplo Pero si A los cantantes A una un poquito A los músicos Le siguen creyendo Por ejemplo Nosotros tuvimos acá Un chico Un joven Jovencito 24 25 años Más que eso Con un grupo de jóvenes Más o menos de su misma edad Con ganas de hacer Misiones Con ganas de ayudar A la gente Que está Pasándolo mal En la calle Con ganas De De mostrar Entregar amor Ellos se juntan En la plaza de Arno Por ejemplo A entregar abrazos Y eso es como que Ver esas cosas Como que uno dice Es ahí que sí Todavía vale la pena Seguir creyendo en algo Sí En esto Que esto es distinto A una montonera De personas Que se aprovechan de la fe Porque No es más que eso O sea Ven a la gente La gente necesita creer en algo Independiente de lo que sea En un Dios En una piedra poderosa En un alfiler En algo tienes que creer Algo me imagino Inherente al ser humano Y gente Que se aprovecha De esto De que la gente Tiene esa necesidad De creer en algo Pero cuando Cuando veo A estos jóvenes Que Que sin Pedir nada a cambio Se la juegan Es como nos decías Es que Porque hablábamos con Félix Otra vez Hay gente que Que quiere entregar A lo mejor Un mensaje positivo A lo mejor no cristocéntrico Pero a través de la música Yo creo que por ahí va Lo que tú me estás diciendo Que eres juntada A los músicos Que a lo mejor También se sienten Un poquito decaídos Por esto Por esta bola de nieve Que se viene Y No sé si a eso apunta Tu Sí Sí por supuesto O sea es como un deseo Ya Hicimos un intento Haciendo un tributo A Roxana Contreras Y Logramos juntar Más de 20 Cantantes Cantantes Chilenos Algunos consagrados Otros Contraectoria Y unos tanto Emergentes Entonces de ahí Como que me quedó El El bichito Un poquito de la unidad Pero desde el punto de vista De los De los músicos De los cantantes Y poder generar A través de eso Unidad O sea que la iglesia Que el pueblo cristiano Vea que si estamos unidos No se unirán los pastores Tristemente Que debieran ser ellos Los que debieran ser Los pioneros en esto Por una cuestión De sentido común Pero si no son ellos Tampoco hay excusa Para que Para no hacerlo Entonces si no son ellos Vamos a buscar la manera De que podamos ser Nosotros los músicos Y estoy seguro Que si no son los músicos Dios se va a encargar también De unir al pueblo De alguna manera En honor al tiempo Patricio Ah me está dando el filo Ya estamos Nos van a echar Acá de los estudios Señora que limpia Tienes rato Parada ya esperando Cuéntanos un poquito Sube por ahí Que 3x1 Tiene la intención De volver A juntarse Bueno A mi Cristian Me llamó Para juntar el grupo Para comenzar A hacer como una especie De un remember Pero Como ya Grabar un disco Hacer una especie De carrera O algo así Y bueno Los muchachos se juntaron Yo me Pudí un paso Al costado En esta etapa Porque Bueno Hace como 4 años Nos juntamos Incluso cantamos En la marcha por Jesús Que se yo Ya hubo un junte Pero ahora En esta etapa A mi era más complicado Porque yo estoy terminando De grabar un disco Tengo como una ruta De proyecciones De metas Entonces salirme Un poquito de eso Para enfocarme En lo que Los muchachos Están haciendo Me iba a quitar Tiempo también De lo que yo Llevo años Terminando Y trabajando en esto Entonces por ese Por ese lado Yo me di Me di un paso Al costado Y los muchachos Creo que van a seguir Cantando Están preparando Algo o algo así Así que para que los inviten Si, si estábamos En conversaciones con ellos Bueno, oye Disculpa Chico Pero igual Bueno, cuando estamos Terminando, cierto Se viene un tema más Argentina, compadre Se viene Argentina Cuéntanos ¿Qué pasa allá? Sí, el día jueves Estoy viajando a Argentina Voy a la Patagonia Argentina Allá al extremo sur Cerca de Caleta Caleta Bolivia ¿Varían que se llama? Las Heras Más o menos a la altura Por Chile Por Toaicén Pero por el otro lado De la cordillera Así que voy a estar allá Dos fines de semana Me invitaron a dar Talleres A cantar A predicar Así que ahí vamos a estar Comiendo asado Un saludo a los chicos Que me están mirando Ah bueno Un saludo a todos A los amigos De la gente que está en sintonía Hoy día viejo Gracias por el aguante Compadre Una semana Empieza la semana El mes Aniversario El mes aniversario Ah que bueno ¿Cuántos años cumplen ya chico? Oh será necesario Harto tiempo Compadre 20 años 20 años Tratando viejo Bueno nos conocimos jóvenes Y flaquitos Y seguimos siendo jóvenes Y no flaquitos Bueno pero Importante Piñero Gracias Piñero por venir No me haces por un gusto Chiquillo Gracias Fuera de Roma Compadre De verdad viejo Mi familia Yo lo dije Siempre lo voy a decir Ustedes todos Son mi familia Por circunstancias De la vida Cierto No pude participar De esta temporada Pero Siempre ahí Compadre Tiene que estar El pecado Barón Compadre Este proyecto Que ya no es un proyecto Ya es una realidad Y gracias Gracias Compadre Gracias A Patete Felipe Compadre De pasar un chiquillo Patricio Compadre Y grande Compadre Así que si viene La fiesta Así que avísale a tu señora Que hoy día no llega ahí Así que Empezamos a aprender El carbón Compadre Para que empecemos Oye Patito Cuénteme Presente La última canción Sigo creyendo La cámara es suya Un mensaje A todos nuestros Amables oyentes Telespectadores También que están ahí Sintonizando Su entrevista Presente su tema Y con eso Nos vamos a despedir Bueno Esta canción habla Es como un testimonio Bueno Al momento que vean El videoclip Van a darse cuenta De que Es parte de nuestro proceso Antes de tener a nuestro hijo Que es un milagro Del señor Así que Esta canción Habla un poco Sobre la esperanza Que La circunstancia difícil Lo que más Afecta O golpea A nuestra vida Es a través de la esperanza Así que A mantener la esperanza Arriba siempre Seguir creyendo en Dios Que si Dios prometió algo Él siempre lo va a cumplir Aunque pase el tiempo Pero Él lo cumple Muy bien Ya chicos Ahí está Muchas gracias por la sintonía Chao Patete Chao Piñero Chao Patricio Chao a todos Nos vemos Chao El próximo viernes Chao chiquillo Chao chiquillo Chao 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 He sentido el abandono Pero aún sigo fiel Aferrado a tus promesas, aunque nada pueda ver Es tu gracia y poder Que me abraza, me hace ver más allá Sigo creyendo, aunque nada pueda ver Te sigo amando, aunque miedos del ayer Sé que tú vas conmigo Aunque sienta que la vida se me va Sigo creyendo en ti He sentido el silencio al orar sin cesar Sé que solo no me encuentro, aunque sienta soledad Es tu gracia, mi verdad, mi sustento Cuando no puedo más Sigo creyendo, aunque nada pueda ver Te sigo amando, aunque miedos del ayer Sé que tú vas conmigo Aunque sienta que la vida se me va Sigo creyendo Porque tú eres mi Dios Porque tú me amas Porque tú eres mi Padre Te alabra, te alabra De tu gracia cantaré Sigo creyendo, aunque nada pueda ver Te sigo amando Te sigo amando Aun con miedos del ayer Aunque sienta que la vida se me va Sigo creyendo Sigo creyendo Sigo creyendo Porque tú eres mi Dios Porque tú me amas Porque tú eres mi Padre Te alabra Te alabra Te alabra De tu gracia cantaré Aunque sienta que la vida se me va Sigo creyendo En ti 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 Sigo creyendo Sigo creyendo En ti Ya, ya chicos Es hora de Apagar los micrófonos Guardar los cables Ordenar un poco Y no olvides que este otro viernes Desde las veintiuna hora Luis Adazme Y Omar Piñero Vuelven a los estudios Para ofrecerte una terapia más Un capítulo más de Radioterapia Nos vemos Hasta la próxima Chao Bye Bye Gestión Más arquitectura Y construcción Beleve.cl Diseño Arte gráfico Y digital Clone Art Visítanos en nuestro Fanpage Clone Art Productora Orus Fotografía Profesional Taining Rayen Tejidos mapuches A.U.B. Servicios Ingeniería en termoplásticos Productos para mineras Insumos sanitarios y construcción Visita nuestra página web A.U.B. Servicios punto com Desorden Producciones audiovisuales Presentaron Radioterapia Solo por BC Online Aqupos Suscríbete Share Fade Lucila